¿Y qué pasa, gente? Hoy os tiene que aparecer un nuevo vídeo de mi canal, señores, bienvenidos y bueno Oye, como veis, estoy peinado, ¿vale? Porque acabo de ir a la peluquería Digo, coño, voy a dejarme con este pelo Voy bien, ¿vale? Y si me ducho, pues lo que va a pasar es que se me va a agachar el pelo y no voy a saber volver a peinar Así que bueno, hoy estáis viendo algo diferente, estáis viendo mi foro, diréis ¿Y esto qué coño es? ¿Por qué estoy viendo esto? Pues porque has entrado al vídeo, obvio No, no es broma, esto es mi foro y aquí podréis preguntarme todo lo que queráis Es decir, por ejemplo, si queréis preguntar una duda que tenéis, que os ha dado un fallo, un tutorial Entráis aquí y me podéis preguntar, concretamente en esta sección, que sería dudas y errores Por cierto, para registraros, lo único que tenéis que hacer es darle aquí a registrarse, ¿vale? Entráis aquí, le dais a estoy de acuerdo, leyéndoos esto claramente Poneis vuestro nombre de usuario, vuestra contraseña, que por cierto tiene que ser compleja, tiene que ser de más de 10 números Y tiene que tener mayúsculas, minúsculas y números ¿Por qué? Porque si nos hackean, así será muy difícil que os saquen la contraseña Y además, si conseguís hacer que no la utilicéis en ningún otro lado, no podrán acceder a ninguna de otras cuentas vuestras de cualquier otra cosa Por ejemplo, de Paypal o de Youtube o de lo que sea También tendréis que ponerle el email, el recomendante que si queréis ponerme a mí bien y si no, pues también Le dais a no soy un robot y esperáis a que verifique Y aquí en la pregunta de seguridad lo ponéis que es para evitar bots Le dais a enviar registro, si queréis cambiáis aquí la hora, ¿vale? En mi caso, pues son la 1 y 10, ¿sí? Hacéis esto, le dais a registrar, no hace falta activarlo por mediante email ni nada de eso Así que, perfecto Y bueno, una vez hecho esto, pues pasaremos a mirar las categorías del foro Para empezar tenemos esto que son estadísticas, ¿vale? Que por así decirlo, me estoy empezando a cansar de esa puta frase Tenemos las estadísticas, valga la redundancia Por ejemplo, nuevos miembros Aquí aparecen los nuevos miembros que se han unido y la fecha en lo que le hicieron Top posteadores, que son las personas que tienen más mensajes En mi caso, yo el primero Aquí Arke es el moderador global Y después viene una fila de... Y últimas publicaciones, que aquí van a estar los últimos mensajes Bueno, aquí si estáis aburridos, pues podéis mirar Y los últimos mensajes podéis comentar Siempre antes leyendo las normas Que son estas, manual de convivencia Y os las leéis, ¿vale? Parece que es mucho, pero en realidad son muy poquitas Y se lee en un momento Ya os digo, es recomendable que lo leáis Porque así os evitaréis problemas Y no quiero meter warm Quiero que haya una comunidad tranquilita Bueno, después están las subcategorías, ¿vale? Que podéis ir viendo Y leéis la definición de cada una para saber qué podéis hacer en la respectiva Y después tenemos los perfiles Que se podría decir que los rediseñé Con un poco de ayuda del señor Omar G Que algunos lo conocerán del foro de mi bebé En fin, una rayada Tuve que hacer estas pestañas Él me ayudó con las flechas, ¿vale? Las hizo bien Me ayudó a estructurar las tablas Para que no se salieran del cuadro Y así Bueno, por lo general casi todo lo hice yo Pero él me ayudó con los fallos Así que bueno, aquí veis, ¿vale? Le vais dando a las cosas estas Y os da los detalles que busquéis En vuestro caso, no sé si os aparecerá esta ventana de moderación y administración Pero si os aparece, no os dará ninguna opción Así que bueno, básicamente eso es todo, ¿vale? Esto es el foro Recordad que si tenéis alguna duda Podéis entrar en la sección de dudas y errores Y poner aquí vuestra duda y error Y si tenéis cualquier otra duda Me lo dejáis por aquí abajo O mejor entráis O registráis y me preguntáis Dónde podéis poner qué cosa concreta Así que bueno chicos, eso ha sido el vídeo Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!